...dedicada al secuestro, sobrando a la detección de su líder, que influyó como director de Seguridad Pública del municipio de Ciudad Saldana. También están a disposición de las autoridades cinco integrantes más. La investigación realizada por la Secretaría de Secuestros y Dirigios de un Pacto y la Dirección General de Inteligencia de la Policía Federal relaciona a la banda criminal con al menos ocho casos de secuestro en el presente año, todos en la misma región. ¡Gracias!